A uno pues compadre se graba por este lado de los corridos verdes Pa' todos los que les gusta que Martín les pague compa Juanito A uno pues pa' todos los presentes compadre y dice de esta manera Por ahí se rentó una casa, sé que se roban la luz Y muy poco abrí la puerta porque salió el oracón Con quien te aceptó agarrar, mi gente siguió la neta Y es de la mota más fina jamás de verán semillas Hay niños, buenos, pelones involucrados en orar Cosechan, venden, la fuman y las patas cortan mal De unas matas salen, otras porque semillas no dan Para la blusilla el riesgo computarizado está No ocupan pasar retenes, tampoco brinco pagar Se cosecha en California y los dólares están Los clientes van aumentando, más marcas hay que comprar Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar Por ahí se rentó una casa, sé que se roban la luz Y muy poco abrí la puerta porque salió el oracón ¡Adiós! Música Música Gracias.